Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta presentación de este noveno campeonato del mundo de pesca de embarcación fondeada en la que nuestro Real Club de Regatas de Cartagena pues también apuesta y por supuesto varios de sus competidores irán a Ondarribia, Guipúzcoa a competir en este campeonato. En primer lugar me gustaría dar las gracias como Ayuntamiento de Cartagena al Real Club de Regatas que bueno pues es por todos conocidos los tremendos éxitos deportivos que están consiguiendo en los últimos años. En esta ocasión como digo nos enfrentamos ante un reto importantísimo como es esta participación en el noveno campeonato del mundo de pesca desde embarcación fondeada que se celebrará del 22 a 29 de octubre en la ciudad de Ondarribia, Guipúzcoa. Nuestro equipo de pesca de embarcación en el que se encuentran deportistas mundialistas consiguió la plaza tras quedar clasificado durante tres años consecutivos quinto en el campeonato de España y su composición es la siguiente. Luis Alberto Ortega Ortega, Jesús Vidal Martínez, David Almohalla Moreno, Miguel Lorente Cantó, Fernando David Pardo Martínez que va de reserva y como capitán Miguel Ángel Lorente Castaño. A todos ellos desde el Ayuntamiento de Cartagena y desde su Concejalía de Deportes queremos enviar pues toda la suerte del mundo y desearles grandes éxitos en este campeonato del mundo. Bueno, al principio yo lo principal y lo casi más importante del trabajo que se hizo atrás, que nuestros deportistas han conseguido la clasificación, es quizás lo más importante y a resaltar porque en mucha dificultad el trabajo que van haciendo, ahora mismo el prestigio que tienen a nivel nacional, el club de regata en su equipo de pesca es de los mejores de España, se ha hecho un trabajo muy importante y el colofón es este mundial. La embarcación fondeada es muy compleja, tiene unas características técnicas muy difíciles y el equipo que nos representa es de los mejorcitos, entonces tenemos mucha esperanza en que consigan una buena clasificación, pero sobre todo puntualizar que conseguir una clasificación es casi un hecho histórico, el que vayan los representantes y sobre todo todos de un club. Ahora mismo estamos pendientes un poco y tenemos mucha ilusión que ellos consigan una buena representación, el sitio es complicado, es bastante técnico y tendrán que esforzarse al máximo, son muchos días. En primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento por el apoyo que siempre presenta a todas las actividades deportivas, tanto deportivas como sociales, que representa el club de regata y en especial también a los deportistas que nos representarán en este Campeonato del Mundo de Embarcaciones Fondeadas en Onda Rivia. Como todos ellos, como todos los representantes del club, son deportistas de élite al que nosotros prestamos totalmente nuestro apoyo. Nosotros como Junta Directiva, que todavía estamos tomando posesión, pues estamos contactando con todos y desde luego apoyar a todos los deportistas que compiten por el club y por Cartagena también. Gracias por ver el video.